La Lacaniana número 32, que se titula Las astucias del principio del placer, tiene dos textos de Jacques Alain Miller, uno es Todo el mundo es loco, que es la presentación del Congreso, y el otro es, el que me interesa plantear algo, es ocho puntualizaciones sobre la crisis del pase. Es un texto que tiene el interés de que es una verdadera interpretación de Miller a su escuela en relación a lo que no estaba funcionando bien a nivel del pase, y a partir de esta interpretación que hace Miller, comienza todo el movimiento que va a llevar a cambiarlos el reglamento del pase, y se sitúan las bases de la transformación del pase en todos sus estamentos, a nivel de lo que va a cambiar del jurado del pase, a nivel de los pasadores, a nivel de los criterios de nominación, y de la cantidad de veces que se puede pedir el pase. Me parece que es un texto fundamental para entender los cambios que se vienen en relación al dispositivo del pase, con lo cual recomiendo su lectura. Hasta luego.